Hola, Feiti. Hola, Lampu. Aquí es una video especial para vosotros. ¿Cómo se dice en mexican? ¿O en Chilean? Mi lengua. Mi lengua española. Por favor, dime. Dime, Feiti. Dime, Lampu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás la vida juntos? Y me parece que son emocionales hacer circulación, expresión, liberación. Para limpiar la energía. Limpiar. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Limpiar. Limpiar la emoción mala, ¿no? Inhala, exhala. Ya, ya. Ale, Feiti. Ya, ya, ya. Lampu, ale. Ya, ya, ya. Ya. Oh. Hacer fuego. Exercicio. Hacer fuego en la dualidad. La derecha, la izquierda, la dualidad. O el femenil. Lo masculino. Hacer fuego juntos. Para hacer inhala, inhala, el fuego. Y después, después limpiar la inhala. Limpiar los dos lados. Limpiar los dos lados. Claro. Antes. Limpiar las manos en la realidad, ¿no? No solamente energética, ¿no? Sí, claro que sí. Limpiar las manos antes y después. Limpiar energía. Del centro a la periferia. ¿Ok? A la periferia. ¿Cómo es? Uno movimiento. Uno movimiento. Uno movimiento global. ¿Ok? En continuación. Continuación. ¿De acuerdo? Limpiar. Limpiar. En el cielo. En el cielo. Ok. Limpiar. 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 Toda la agresividad para hacer movimiento a la tierra. Estamos como una bagueta de metal en uno pulche. Toda la energía de color en la tierra, ok? En la tierra, la color, that's it, ok? Y tal vez, para cerrar la sesión, para cerrar la sesión un poco de música, no? Mejor con música y, por qué no, una cumbia colombiana para cerrar la sesión. Oh, sí. Me dice, sí, sí, claro que sí. Cellulas Acidas Anthropología. Remix, ok? That's it. Dance your body. Allez, bougez. Bougez vos épaules, bougez vos fesses. Allez, on bouge la tête. On bouge le dos, toute la colonne. ельza Dominique. D'inawaise. T'espauses! T'espauses, déficit! T'espauses! 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 No se toca la cumbia del fuego, porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben como él. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben como él. ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo para que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede aprender, haciendo práctica de noche y día. Pero tendría que ser la igualdad, para que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el hirvio, y otra cosa la tropología. Yo le salí, yo le salí. ¡Ole salí! ¡Ole salí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!